Entonces la partida que vamos a ver ahora corresponde a Robert James Fischer Y nada más ni nada menos que contra un exponente criollo Este exponente criollo es el maestro Flores ¿Qué maestro Flores? No el maestro Flores más conocido de la actualidad Estamos hablando del maestro Rodrigo Flores Álvarez Esta partida se jugó en el año 59 Es la visita que realiza Bobby Fischer a Santiago de Chile Un torneo fuertísimo que se jugó Fischer recordemos que tiene una historia un poco detectivesca en relación a su padre Y bueno, resulta que venía a verlo a Chile Porque vivía, se supone que vivía por Chile Entonces en esa visita se jugó un torneo con fuertísimos jugadores Nos queda el recuerdo, si ustedes visitan el club de ajedrez Chile van a encontrar que ahí hay un cuadrito de Bobby Fischer jugando Con la firma de Bobby Fischer Entonces bueno, ese es el recuerdo Hay una cantidad de anécdotas que me contó mi maestro cuando lo vio jugar Y me dijo que eso lo impulsó a jugar ajedrez, a don Pedro Donoso Siempre aprovecho de contar una anécdota porque, bueno Recordemos que esta academia lleva su nombre Entonces bueno, aquí estamos Y iniciamos entonces nuestro recorrido por esta partida Que es una apertura española Caballo F3, caballo C6 Alfil B5 Recordemos que esta española Ruy López Lleva el nombre de este clérigo español Que vivía en Perú Erradicado en el virreinato del Perú Entonces bueno, aquí en un estudioso del ajedrez Juega alfil B5 La idea de alfil B5, si ustedes ya recuerdan Entonces es no poder liberarse con D5 No puedo jugar D5 casi nunca Porque el alfil está clavando el caballo Y el peón D5 entonces sufre algunas mermas Eso lo hemos reiterado algunas veces Pero no está de más repetirlo A6 además está de decir que no voy a jugar alfil por caballo En este momento a pesar de que Fischer Si jugaba alfil por caballo muchas veces Porque era entonces un Importante jugador de esta línea Alfil de la variante del cambio Recordemos que la variante del cambio Lo que quiere es transitar hacia un final Transitar hacia un finalillo Y ojalá donde se intercambien todas las piezas Y lleguemos a un final de peones Donde exista un 4 contra 3 Fischer acostumbraba a jugar eso Pero también le gustaba retirar el alfil A4 Como lo hizo en esta partida Buenas ¿Cómo está don Benjamín? Qué gusto tenerlo aquí Maestro Rígel Gracias por la invitación Bienvenido, bienvenido Bueno acá entonces jugamos Alfil A4, caballo F6 En roque corto Que es la manera más concreta De defender el peón de E4 Porque es una defensa indirecta del peón Recordemos que si lo defiendo con D3 Entonces aquí habíamos mencionado un poco Cuál es la maniobra más apropiada Para jugar con negras Bien Que por ahí vi que se lo jugó hace poco Nihal Sarin en una partida rápida A Manus Karz en el año pasado Entonces bueno Se puede jugar Bueno esto me lo recomendaba también mi maestro D6 Decía Ya y por qué es tan buena D6 Es porque Voy a hacer economía con respecto a lo que puede hacer este alfil Muchas veces este alfil se pone en E7 en las españolas Nos enrocamos corto Y recordamos que hacemos torre 8 y alfil F8 En este caso no voy a cometer esas figuras Sino que voy a jugar rápidamente G6 y alfil G7 ¿Vale? Entonces una vez que está el peón en G6 y alfil G7 Y me enroco Se pueden hacer maniobras como caballo D7, etc Para ver si voy a jugar los F5 O bien trasladar el caballo hasta B6 Como lo hizo en una partida clásica Steinitz Y reforzar la idea de jugar D5 Una vez que está el alfil en G7 Que siempre La idea liberadora siempre tiene que estar presente Cuando se juega con negras Entonces bueno Aquí juegan Roque Y caballo por E4 Le dedicamos una clasecita Un día a esta jugada Donde hablábamos de abrir la posición Y hablamos un poquitito de la variante abierta Y de los temas clásicos que se producen A partir de la apertura del centro Pero bueno Si no queremos Abrir la posición y jugar más clásico Seguimos el camino del maestro Flores Juega alfil E7 Torre E1 Lo único que el maestro Flores No solamente era un tremendo jugador de ajedrez Sino que también Era un destacado ingeniero nacional Entonces era De hecho fue director de escuela De la facultad de ingeniería De la Universidad de Chile Entonces bueno Aquí se juega Torre E1 Para defender el peón Y las negras Si tienen que hacer B5 Recordemos que hay que estar a tiro de cañón De la jugada B5 Si no la hago de inmediato Bueno Voy a perder el peón Que este peón De B5 No está eternamente defendido Tácticamente Con la típica maniobra Dama D4 Sino que Tengo que Tengo que en algún momento Defenderlo Sobre todo si el blanco ya Sobre defendió mucho Su peón central Alfil B3 D6 C3 Y bueno Jugamos entonces Enroque corto Y H3 H3 es la movida de costumbre ¿No? H3 Y ahora caballo D7 Esta es una movida Poco frecuente Poco habitual Y claro Nosotros No estamos acostumbrados A ver esta jugadita La verdad Es que La jugada Caballo D7 No es la más frecuente Aquí Lo más habitual Es jugar caballo A5 Alfil B7 La variante ¿Cómo se llama esta? La Zaysep La variante Zaysep Que le gustaba mucho Jugar a Karpov La variante Breyer También Utilizaba mucho por Spassky Y Karpov también Y tendríamos entonces La variante Smith's Globe Jugar a H6 También es posible ¿Ya? Esta jugada es menos frecuente Y por ahí A Bobby Fischer Le jugaron Esta línea Con alfil C2 C5 D4 Y caballo D7 En este momento Quien se atribuía a jugarle así Fue Paul Keres No con muy buen resultado Aquí Fischer Acostumbraba siempre A jugar El plan Flexible En sus años de juventud El plan flexible Vamos a llamarlo así Porque en realidad Como el plan más De ganancia de espacio Estaría relacionado Con avanzar El peón a D5 ¿Ya? Generalmente cuando uno Está en etapa De aprendizaje Cerrar la posición Para jugar Las ventajas de espacio Exige Amplio dominio De técnicas ¿Ya? Entonces Y de control De situaciones Y de cálculo El juego se torna Muy complejo Así que Muy por Muy por el contrario De lo que uno pudiera pensar Digamos que D5 Reporta grandes ventajas Es difícil Jugar Dependiendo en el nivel De progreso En el que esté ¿Ya? Si juego D5 Y cierro la posición Entonces tengo que estar Preparado para Controlar Los contrajuegos Que se van a Ocurrir a mi rival Entonces bueno Peón por peón Era el plan Que realizaba Fischer Que lleva la idea De trasladar Este caballo Rápidamente A E3 Para jugar El brinco Del caballo A D5 Ese es el plan Estándar Que se lo podemos ver A Bobby Fischer En muchísimas partidas De la española Y en este caso Bueno ¿A qué nos vamos a enfrentar? A caballo de 7 directo Entonces Seguramente ¿Qué es lo que quiere plantear Aquí El maestro Flores Álvarez Es que Después de E4 El caballo Se traslade a B6 Y controle La casilla Tan Tan apreciada Por el maestro Bobby Fischer Entonces le quiere quitar Un poquitito Este plan Seguramente Había revisado Sus partidas Y lleva algo De preparación Y quiere ponerle Dificultades ¿No? Por otro lado Lo que decía Bodminick ¿No? Que si el plan No era tan claro Fischer No jugaba De manera tan Eficaz Como cuando La posición Era más prístina Entonces Un poquitito Enredarlo ¿No? Cambia peones Bueno Siempre es útil Y conveniente Aquí tomar de caballo No de peón Para no dejar amarrado El caballo A la defensa del peón ¿Ya? Como criterio general Caballo por caballo Peón por Y bueno Acá tendríamos Entonces Este Esta pequeña estructurita Donde llegamos A una simetría Tenemos el A B C E F G Y H Entonces En esta estructura Generalmente El blanco Está mejor Porque Hay deterioros En la posición Negra ¿Ya? El deterioro Lo hago Con la jugada B5 Que Siempre es desafortunado Tener el peón En B5 Porque debilita La estructura Del flanco Dama Pero Bueno Si llego A hacer C5 Para jugar C4 Que se yo Todas estas cosas De contrajuego Entonces La casilla De 5 Estaría A merced De este caballo Que por mucho Que se tenga Una vuelta Larga Llega A hacerlo Y lo hace En buenos Términos Sería esta la casilla En disputa Entonces Bueno Hasta acá Está todo bien Cambiamos los caballos Y Bobby Fischer Decide que va a conservar Las damas Para presionar Esto es algo que Hay que ir viendo Ya El maestro Entonces Flores Juega Dama de 6 Caballo de 2 La típica maniobra Alfil de 6 Y bueno Creo que no cambiar El alfil Es lo apropiado Ya Si tomáramos Alfil Yo soy partidario De la idea De comer de peón Ahí Así a simple vista No he revisado No he chequeado La posición Bien Si es que La blanca Van a llegar A poner un torrazo Ahí en Ya Se lo digo bien Así como A A A la primera vista ¿No? Entonces Yo comería de peón Porque me gusta Que Este peón Repare Algunos espacios Por los cuales Se pueden colar Los caballos Muchas veces Estos peones Que están doblados Podrían Ser peones buenos Ya Hay un capítulo Del libro de Borebski Que se llama Estructura de peones O que peón Debe avanzarse Ya Donde Se refiere un poco A esta temática Ya Los peones doblados Cuando están en E6 Y en E5 Defienden peones buenos Y hay una partida Clásica De Nitzovich Con Tarrach Donde Se gana un final De torres Que es muy Muy interesante Donde quedan los peones Así También podríamos Sugerir los finales De la Filidor Ya Pero bueno Si no quiero Deteriorar la estructura Podríamos jugar Simplemente Alfil por Elfil O sea Dama por No sé si sea tan grave Comer de dama Ahí Pero Bueno Creo que Lo mejor para la blanca Simplemente No No cambiar Y amenazar El peón De E5 De esa forma Entonces Amenazo el peón Y si me cambian Los alfiles Entonces Cambiamos De 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 peón A Ligando los peones Hacia el centro ¿Les parece? Entonces Eso fue lo que pasó Y Y ya hemos tenido Clases donde hablamos De los peones doblados Los peones doblados Cuando están doblados Hacia el centro Ahí recordemos los capítulos De capa blanca Están mejor para las blancas En este caso Caballo de 7 Trasladamos el caballo Rápidamente Hacia el flanco De rey ¿Ya? Y bueno ¿Qué jugada harían Ustedes en este caso? ¿Cuál es la jugada? Yo creo que Esta jugada Caballo de 7 Es necesaria Para defender la estructura Y la jugada Que hay que hacer aquí Es una jugada que Es importante Para mantener la ventaja ¿Ya? Es una sutileza Pero es importante Para mantenerla ¿Qué creen ustedes Que hay que hacer Con blancas? ¿Qué habrá jugado Bobby Fischer Siguiendo los consejos Del maestro Capablanca? ¿Yo jugaría Caballo G5 Tratando de forzar El cambio Del alfil O si no Que genera Una debilidad Anche 6 Vale Vale A ver Si caballo G5 Dices tú Me parece Me parece Que puede ser Una idea interesante Porque voy a quedarme Con el alfil Contra el caballo Pero de momento Creo que El jugar Caballo G5 Le permitiría Por ejemplo Quizás jugar Caballo F6 ¿No? Y ahí Me podría Expulsar después Y la dama No sé si queda Tan cómoda ¿Cierto? Yo estaba pensando Algo como Alfil E3 O alfil G5 Para Como reír La pieza Que está Mea muerta Atrás Claro Podríamos sacar La pieza Pero Les preguntaba Esto Porque A mí Por ejemplo Cuando jugué Contra El gran maestro Vázquez Me jugó esto De inmediato Cuando llegué A una posición Así en una 4 caballos Me jugó Este B4 Rápido Que fija La 6 Claro Y estuve Toda la partida Ahí sufriendo Con aspectos De la técnica Que fijan La estructura Así que Por eso Creo que puede ser Enseñanza Este B4 Para fijarle La debilidad Y lo dejo Ahí amarrado Para que El peón De A6 Se presente Como el peón Rezagado Entonces Le va a costar A las negras Tratar de Armarse Aquí Juega Dame 6 Y alfil E3 Si que si Viene La esa jugada Porque no puedo Jugar sin Las piezas Así que está bien Alfil E3 Y torre de 8 Entonces No le cambia Pieza Para que no iguale Tan rápido Y le fija La debilidad Para tener Un tema Constante En la partida Y aquí Fischer Entonces decide Jugar Dama F5 Ya Está muy Ahí se ve Un poquitito Rápido La verdad Que al motor No le gusta Tanto La jugada Dama F5 Como Dama G4 Pero si es momento De cambiar Damas Para tener Un mejor Final Dama G4 Hx Y podríamos Jugar G3 Rey G2 Y ir apretando Ahí podríamos Cambiarnos Al principio Al llamado principio Las dos debilidades Y hay un mejor Finalito Para las Para las blancas Sin duda Aquí Fischer lo percibe Y juega Dama F5 Que no es una mala jugada Y ya esto Digamos Va dando señales De la genialidad De Bobby Fischer Que se deja El peón doblado ¿Por qué? ¿Por qué decidió Cambiar damas en F5 Y no en G4? ¿O por qué decidió Que el cambio En F5 Era algo Que podía Darle ventaja? Para presionar E5 Vale, vale Pero te van a jugar F6 No más Ahí Alfredo Te van a jugar F6 Y el peón de 5 Va a quedar ligado Con G7 F6 Y E5 Entonces En realidad En realidad Lo que quiere Bobby Fischer Es algo que pasa En la variante española El Sting Wicker Se llama La cuestión De la española Donde queda Una cosa así Podería ¿No? Sí Hola, hola Te escucho Sí Hola Podría ser Para fijar La estructura Fija la estructura Está Claro que sí Pero Por ejemplo Tratar de presionar El peón Y Forzar Al que Fije la estructura Y dejar Los peones En el color Del alfil Vale, vale Eso va a dejar Un alfil malo Eso está bien Eso es correcto ¿Y cómo voy a mejorar Mis piezas después? ¿Qué casilla Voy a usar Para instalar Este caballo? De cuatro De cuatro Entonces Bueno, ahí ya tenemos Miren, fíjense bien Cómo uno puede proyectar Rápidamente lo que va a pasar En una partida Simplemente haciéndose Dos o tres preguntas ¿Ya? Entonces ahí Ponemos una torre en D1 Se presiona en la columna Y las negras Se liberan Están hartas De que ese peón De B4 No lo deje mover El A O sea que yo quiero Miren Astuta la movida Que hace Perdón Se me soltó Esa jugada El maestro Flores Que se libera En estos momentos Y Bueno Le va a dar Posibilidad De que este peón Avance hasta A5 ¿Qué jugó Bobby Fischer En este momento? Bueno Ni corto Ni perezoso Decidió Eliminar Ese caballo ¿Ya? Que está Que va a transformarse En un caballo Bastante embromado ¿Cierto? Y quizás Aquí El plan que ha realizado Bobby De cambiar la dama En F5 Puede no tener La fuerza Que creo que Percibe que podía tener Pero de todas formas Va a presionar Porque el caballo Alcanza una casilla Importante en E4 Y tiene cierta comodidad Flores Desde aquí en adelante Juega bastante bien El maestro nacional Reduce la cantidad De peones Porque reduciendo La cantidad de peones Las posibilidades De tablas Se incrementan Y deja Su peón pasado Acompañado De una torre Que lo empuja De manera ideal ¿Cierto? Tengo la torre Situada detrás Del peón Y este peón Se va a transformar En un pequeño Criminal Difícil De De detener Rey E2 Y ahora sí Caballo 4 Fíjense lo que hace Bobby Fischer Primero con buena técnica Trae el rey Desde F1 A E2 Para poder jugar Caballo 4 En buenas condiciones Y poder capturar De reis Que se intercambian Las torres Para que este peón No me dé tanto peligro Y mientras más rápido Traiga el rey Más controlado Está el peón A ¿Vale? Entonces jugamos Torre de C8 Rey D3 Y A3 Y A3 A3 El peón se ha situado En A3 Y bueno ¿Quién lo va a frenar? El rey Es bastante Tarde en el momento En que logro frenarlo ¿No? O sea idealmente El rey podría estar En A4 Ese sería el lugar ideal Para estarlo bloqueando Pero cuando no puedo hacerlo Bueno Tengo que hacer Lo que me permite La vida Nada más Y en este caso Aproximar el rey Hasta B3 Y A2 Va a ser lo mejor Y torre B1 Torre B1 Alfil E7 El alfil toma Esta distancia ideal Para combatir al caballo El abanico ¿No es cierto? La cantidad De casillas ideales Para que el caballo No brinque hacia adelante Y fíjense que Incluso Al motor Aquí Valoraciones de motor Indican que está Que el negro está mejor O que valora bastante El peón De A7 Estoy seguro Que Fischer Se daba cuenta Que la posición Podía tener Algunos peligros Para las blancas Pero Cree tenerlo Todo bajo control Así es que puede Apretar desde la comodidad Que le proporciona El caballo Porque si bien es cierto Puede haber una valoración De la posición Que me da Mejor A las negras Es muy difícil Igual con negras Y las jugadas De las blancas No están tan complicadas ¿No? G6 Bueno ¿Qué debemos jugar a G6? A ver Para mantener El espíritu de la posición G4 G4 Muy bien Esta movida No la duden ¿Ya? Porque no importa Que lo que pasa Que por ejemplo Alguien podría estar Percibiendo que esta movida Me va a desdoblar Los peones Y que mis peones Que estaban feos En F2 y en F5 Ahora mi rival Me los arreglo Para nada ¿No? Jugamos G4 Porque lo que tenemos Que nuestro gran crédito Es el caballo Entonces bueno Cambiamos las torres Torre B1 Y vamos a quedar Con un caballo Con un caballo Contra un alfil Entonces Esa es la búsqueda Que plantea Bobby Fischer Y estamos haciendo Una maniobra típica Un pequeño Voltejeo Torre A2 Rey B1 Y aquí Pasa el rey Por B1 Para liberar Finalmente la torre Tuvo que hacer Esta tortuosa maniobra Porque lo que necesitamos Es enrocar la torre Por el alfil ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo esto De enrocar la torre Con el alfil? Porque voy a liberar La pieza Más valiosa ¿No? Ahora voy a liberar La torre Cortando el paso del rey Intentando presionar Este peón Y si puedo capturarlo Y tener mi peón C pasado Entonces sería lo ideal Rey A8 Y rey A2 Entonces en este momento Creo que la movida De El maestro Álvarez O sea Flores Álvarez Es la Es la mala Torre D7 Creo que es Desafortunada Como hemos visto A lo largo De las clases De la academia Tanto Del maestro Job Como del maestro Bastián Y Las últimas clases De Eduardo En este caso Mantener las torres Nos daría Bastante chance De tablas ¿No? Y acá Ocurrió Que Bueno Fischer de nuevo Le cambia Las torres Y el caballo Entonces controla En buena medida La acción del rey Rey B3 Y rey C5 En estos momentos El peón de A Pareciera que proporciona Buenas chances De tablas Porque en el momento En que saque el caballo ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el contrajuego De las negras? Tras por C5 Tras por C5 Me va a jugar Rey D4 Me va a jugar Rey D4 Me va a jugar Rey D4 Capaz que termine Perdiendo Lo que pensaba Esta tarde Mientras preparaba Esta sesión Era que De pronto En posiciones así Es más fácil Jugar desde el bando Que defiende Que el que quiere ganar ¿No? O sea Mira Es más fácil Jugar a resistir Con negras Porque yo sé Cuál es el plan O sea Me meto en C5 Me meto en D4 Y si no me resulta Bueno Voy a perder Porque Está cantada la historia No tengo que tomar decisiones En cambio Con blancas Tengo que ver Cómo mantengo El control Y calcular exacto ¿Ya? Y ahí el problema Porque Vean ustedes Lo que pasó Fischer juega H4 Que es correcta Para sacar los peones Del ataque del Rey ¿Cierto? Vean ustedes Saco primero Los peones Que no están A tiro Cañón del Rey Y efectivamente ¿No es cierto? Flores Dice Bueno Te espero A ver Cuando me quieras ganar Yo te voy a jugar esta Entonces Bueno Aquí juega caballo C3 Fischer Y se atreve Se atreve A entrar En esta maniobra ¿Cierto? Valiente Caballo D5 Alfil D8 El abanico nuevamente Y Me van a explicar Ustedes Qué quiere hacer Bobby Fischer En estos momentos ¿Qué quiere hacer Bobby Fischer? Porque A ver Caballo C3 Va a comer Va a comer El peón de A3 Y va a querer ganar Pero ¿Cómo va a querer ganar Si le van a comer El peón de F2? ¿Cierto? No está tan fácil Esto Este final Les quería proponer Que lo pensáramos Primero como proyecto Y después Lo vamos a tener Que calcular bien Recuerden Eso de que Cuando juguemos Jugamos una partida pensada Llegar con el tiempo suficiente Para poder calcular Este tipo de cosas Si no es muy difícil Calcular Entonces Claro Sabemos que yo voy a tener Que comer el peón De A3 Y que el rey Se va a meter Acá 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 Y acá ¿Cierto? ¿Qué va a hacer El blanco En ese momento? Tengo una idea Pero no sé Si está correcta Dispare su idea Porque así La vamos viendo Entre todos Es que Pensé En volver Con el caballo De 5 Y jugar En F3 Jugar en F3 ¿Y el caballo En D5 Cuando juegas En F3 ¿No te comen El peón igual? ¿Rey por F3? O sea Mientras va a Gasturar el peón Voy a avanzar El peón D6 Hasta C6 Voy a gasturar En F6 Perfecto Entonces Y vamos O sea Estamos viendo Que el caballo Para ganar Tiene que Avanzar el peón Hasta C5 Jugar caballo D5 Caballo Y cuando el F3 Salga de la línea De captura Del peón C El peón tiene que estar A tiro de cañón De aquello Eso estás viendo ¿Cierto? Eso entiendo Que es lo que me dijiste Sí Llevar el peón A C6 Y caballo por F6 Y caballo por F6 Vale Perfecto O llevar el C7 Y después Con el caballo A E8 Algo parecido Ocurrió en la partida Fíjense Rey B4 Vean ustedes La jugada Que juega Bobby Fischer En este momento No puede hacer C5 ¿No? C5 Es una mala jugada C5 Al parecer Pierdo el peón Me van a jugar acá Y a esta movida Bueno Rey D4 No tengo para qué Seguir Sufriendo Como el peón Y listo Tablas Así que Fischer jugó Rey B4 En estos momentos Esta jugada Que les estoy mostrando Es una jugada histórica En la historia Del ajedrez chileno Ustedes no conocen En la anécdota Pero el Maestro Bobby Fischer Jugó este Rey B4 Que no echa por tierra La victoria ¿Ya? Echa por tierra La victoria La victoria está en las manos En estos momentos Del maestro Bobby Fischer Y Rey B4 Es tablas Les voy a pedir Que tratemos De darnos cuenta Por qué es un error Ponerle al Rey En B4 Pero Bobby Fischer Después de que terminó La partida Bueno Se fue enfurecido Y Iracundo De su De la sala Del club de ajedrez Y recorrió Las calles de Santiago Eh Ahí lagrimeando Un poco Para volver a sentarse En una mesa En solitario Y colocar El Rey En la casilla B4 Constantemente Como Haciendo Notar Que el error Había sido Esa jugada Entonces Te recuerden Que Fischer Era obsesivo Por la perfección Y todas esas cosas Así que Esa imagen Se quedó grabada En las personas Que lo vieron Estar ahí Esta tarde Rey B4 Rey B4 Pero Bueno Junto con La anécdota Calculemos Si Elías Que Que vas a decir Elías Rey A4 Puede ser Más precisa Porque B4 Puede quedar A los Hacks de la Coronación En caso de que Se libera Hacks de Coronación Claro Eso fue lo que Pasó Rey A4 Podría ser La opción Yo creo Que puede ser Puede ser No sé Si Rey A4 Aquí Bueno Canta Que Rey B3 Es la jugada Rey B3 Es la jugada Bueno A ver Pero ¿Por qué? Veamos lo que pasó En la partida Jugó Rey B4 Rey F3 C5 Rey B4 Y caballo Me da lo mismo Parece que da lo mismo Enzo Si llevarlo por G4 O por D5 Caballo G4 Y esto parece ser Más Más directo Para que no mueva El alfil Y nada por el estilo Caballo Por F6 Alfil Por F6 Se me escapa el peón Y el alfil Está cortado ¿Cierto? El alfil Que no detiene Dos peones Pero cuando juegue F6 Y me juegue E4 ¿Cierto? Los demonios Se ciernen Sobre el tablero Porque juegan Alfil E7 Tenemos que jugar Rey C4 O Rey C3 Y ahora El peón Este va a avanzar Y también está coronando O sea Que la culpa La tiene este hack ¿Vale? De ahí que Bueno Capa blanca ¿Qué nos va a decir? O sea La enseñanza Capa blanca Son No importa Que no haya calculado Rey Rey B4 O Rey No me voy a ir Con el Rey A la casilla Donde el alfil Me puede molestar Rey B3 Parece ser mejor Ahora Bueno Rey B4 Tiene el propósito De ir acompañando Al peón Pero la jugada Rey B3 Es la ganadora Y Rey B4 No gana Rey B3 Entonces veamos Aquí se produce exactamente lo mismo Pero El peón avanza Y no tengo como detener la coronación Una bonita historia Un bonito cuento ¿No? Para Para tomar en cuenta ¿Vale? Se entendió ¿No? Más o menos Un poquitito El finalito Estaba bastante Bastante entretenido Ya Entonces Vamos a otra partida Vamos a ver Entonces Seleccionar La partida De Bobby Feature Ahora de Que juega contra Tigran Petrosian ¿Ya? Tengo que Perdón Tengo que Ubicarla desde Desde el inicio Ya Partimos Es una partida famosa Porque Corresponde a una Karo Khan Karo Khan Donde Bueno Después de que juega D5 Cambiamos los peones Y jugamos Entonces alfil D3 Esto ya se había jugado Antes Y produce Lo que se llama La estructura Karlsbad ¿Ya? Donde ponemos El alfil Sobre F4 Y las negras Hacen este alfil G4 Con la intención De cambiar el alfil ¿Ya? Muchas veces Este alfil Se intercambia Y es un buen cambio Para las negras Cambiar este alfil Porque las casillas Blancas Quedan Un poco Debilitadas ¿Ya? Pero aquí Bobby Feature No tiene la intención De cambiar eso Sino que hace Una típica maniobra De cuando Se saca el alfil De la dama Hace el dama B3 Y Las negras Juegan rápidamente Este caballo Así Caballo A5 Está bien No sé si Otras jugadas Podrían ser Como dama 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 C8 Ahí ¿No? Entonces Bueno Acá A ver si Caballo A5 Dama A4 Alfil D7 Y dama C2 Entonces Bueno ¿Cómo jugar acá? E6 Y aquí Y aquí Si tenemos Entonces La estructura Cashback Típica ¿Ya? El alfil Queda por dentro De la cadena De peones Y no sé Si eso sea Tan favorable Para las Para las Negras ¿Ya? De ahí que En realidad Como que en esta Posición Hoy en día En la actualidad Se intenta jugar Las líneas Las líneas Con G6 Y simplemente Tratar de cambiar El alfil En F5 Eso puede ser Otra idea Aunque se doblen Los peones Juega Dama B3 Caballo A5 Dama Hacke Alfil D7 Y Dama C2 E6 El alfil Que va por dentro De la cadena De peones Caballo F3 Y Dama B6 Entonces Esto Esto era Teórico Se había jugado Un poquitito Y el maestro Entonces Bobby Fischer Juega Este A4 Con la idea De Bueno Cualquier invasión En B3 Se contesta Con Torre A2 ¿Ya? Y la expansión En el flanco Dama Es inminente Y vamos a tratar De jugar Entonces Caballo D2 A la jugada Siguiente Torre C8 Y caballo D2 Entonces Claro En este momento No hay expansión Con B4 Porque jugaríamos Alfil por B4 Así que Eso No es posible hacer Y este caballo C6 Nos exige Profilaxis Porque caballo B4 Es una amenaza real Entonces Tengo que jugar Dama B1 Ojo que Cuando Yo vi esta partida Por primera vez No entendía nada De lo que estaba pasando La verdad Decía Bueno Pero ¿Por qué jugó A4? ¿Por qué jugó Dama B1? ¿Por qué la torre está encerrada? ¿Por qué se juega así Ajedrez? La verdad Bueno En este caso El plan de Bobby Fischer Es un plan Infinitamente más sofisticado Y quiere avanzar Los peones Más tarde Y este A4 Restringe Por ejemplo Toda posibilidad De que existe El ataque En las minorías Así que está bloqueado Por este lado Y efectivamente Quiere atacar En el flanco de Rey No quiere atacar En el flanco de Dama Entonces Esto es una especie De tremenda Profilaxis Donde no va a ser atacado Y puede Y puede concentrar Sus acciones En el flanco de Rey Juega caballo H5 No perder el alfiles clave H6 Y H6 Entonces Le permite A Bobby Fischer Pegar este brinco A E5 Claro Quizás el H6 Petrosian Está buscando Con esta jugada Algún contrajuego O Mariar un poco El juego de Fischer Proponerle algo Más Más extraño Y después De caballo E5 Claro Cambiar caballo Va a ser terrible Porque este caballo Va a estar siempre A tiro de cañón De los G4 Entonces No puedo estar jugando Estas cosas Porque el G4 Me va a privar De una buena Casilla Entonces el caballo Retorna ahora Cierto Aquí H3 Alfil de 6 Y enroque corto Ya como en las francesas Cuando brinco Con el caballo En E3 No 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 es tan fácil jugar Y decide no enrocar Ya Un Rey F8 Evidentemente Entonces El maestro Petrosian Está jugando Algo rebuscado Recordemos que es El padre De la defensa Entonces está buscando Que la posición Le sea incómoda A Bobby Fischer Juega F4 Y ahora Bueno Habría que ver Entonces Que pasa Si por ejemplo Quiero capturar El peón De E5 Sirve eso Pensando que El alfil Está en el aire Y que puedo jugar Una movida de blitz Así como comer Este Este peón Existe eso O no da resultado ¿Qué creen ustedes? No da resultados Al parecer Hay una 5 Ahí, ¿no? Sí Sí Entonces Claro Si cambia Cambiamos acá Nosotros hacemos Una pinza Perdón Una pinza En E5 Y si esta jugada Bueno No voy a comer acá Pero si tengo esta, ¿no? Tocando la dama Tiene que moverse Y a la mía siguiente Peón por el alfil La dama no puede mantenerse En esta línea ¿Vale? Entonces jugamos F4 Alfil E8 Y ahora sí Entonces el maestro Fischer Sabe que este alfil Está en el aire Entonces lo deja protegido Armonía Capablanqueana ¿No es cierto? Que no nos falte nada Dama C7 Y ahora sí Alfil H4 Fíjense ustedes Como todas estas maniobras Calzan con la idea Por ejemplo De los Stonewall O Muro de Piedra O también del Londres Muy parecido Caballo 7 Y ahora, bueno Ya está todo alargado Para que la torre Acribille a este rey Es extraño ver Como Petrosian Colapsa Frente al Al poderío De la De la alargada De peones De Bobby Fischer Entonces aquí juega Ya juega F5 Se le cae el peón Se abren las líneas De juego Y ahora caballo F3 Entonces es muy difícil Para Petrosian Ahora lidiar con esto Caballo G6 Alfil por Alfil por Y tengo el alfil Contra el caballo Ahora tengo El alfil favorito De Bobby Fischer ¿No? El alfil blanco Que va a ganar en partidas Contra Taimanov ¿Ya? Y bueno En este caso Kasparov ya hablaba De la obsesión De mantener este alfil Vivo Para ganar las partidas Ya le había jugado Un caballo por alfil En un cambio atípico Está el caballo en C5 En la partida Creo que si no me equivoco En la sexta partida O la cuarta No me acuerdo bien Que hay un caballo en C5 Que le juegan un caballo Por D7 A Bobby Fischer Entonces A Petrosian En este mismo match Dama F5 Y bueno Ya con todas las piezas jugando El rey No debiera sobrevivir Sin embargo Esta es la fase Donde hay que ser más preciso No sé si les ha pasado Que Digo Bueno aquí tengo que estar ganado Y uno empieza a ver Y bueno ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? ¿Dónde está el rey? ¿Cuál es la jugada Que tengo que hacer? Y bueno Por ahí No dan los análisis 14-7 Y B4 Ahí está la jugada Buena Del maestro Bobby Fischer ¿Sí? ¿Cierto? Si dama por C3 ¿Qué pasa acá? Bueno Ganamos rápidamente ¿Sí? Tengo una duda Dígame Antes de Jugar B4 ¿Por qué no tengo Torre por caballo? Torre por caballo Para No 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 sirve Porque no es el mate De la ópera Porque tiene rey de 7 ¿No? Lo confundí Se parece Se parece un poco Al mate de la ópera Pero no No lo estamos dando Entonces aquí Claro Este C4 Vean ustedes Como Fischer Actúa con el criterio Del rey Está en el centro Hay que abrir la posición C4 Muy buena Peón por Alfil F5 Ya no te arrancas más Jaque Y bueno Ya conseguimos calidad Y ahora viene No sé si esto Simplemente una tortura Para el maestro Petrosian Que no puede jugar Esta movida Porque va a recibir Jaque mate En E8 Entonces aquí tenemos Un buen ejemplo De cómo Fischer Acribilla a su rival Con una idea de apertura Bastante sofisticada Recordemos que Petrosian Tiene una partida Con Bobotsov Muy buena Donde trata muy bien El esquema De la Kalsbat Que es el que se da En esta Karukan Entonces Claro Pero En este caso Fischer Un poco Sigue su La propia receta Del maestro Petrosian Y ataca en el flanco rey Y bueno Habría que ver aquí O buscar Si había otras alternativas Mejores que jugar Este rey F8 extraño Ya Y si la posición Tiene alguna vuelta Para las negras Pero la verdad Que Después de F4 Parece ser que las blancas Tienen una gran posición Y que La avalancha de peones En F5 Va a ser determinante Entonces bueno El ejemplo es Bob Fischer Después de Bastantes años Ya Lo que vamos a ver Es la partida Que se juega En el match Revancha Contra Spassky Ya Esta es una línea De la Rosolimo Que es Una línea Que fue bastante Criticada En su época O sea Y hoy en día Es lo único Que se juega Fischer Fischer En este sentido Creo que es Una especie De pequeño Adelantado A sus tiempos Empezó a jugar Estas líneas Cuando Nadie las jugaba O sea F4 C5 Caballo F3 Caballo C6 Y jugó Única y exclusivamente La Rosolimo En circunstancias De que En sus años de juventud Él abría el centro Con D4 Y apega un por Caballo por Acostumbraba a jugar En este caso Por ejemplo Frente a los dos caballos Jugaba la Sosin En el final C4 Y bueno Frente a estas cosas Digamos Siempre Siempre diría yo Que tuvo problemas Frente a la posición Con E5 Y a las ideas Como De la Svesnikov De hecho Por ahí Petrosia Lo dejó muy mal En una partida Que se juega En el match Justamente En el mismo match La partida Que se corta la luz Queda muy mal En esa posición El match Que se jugó En Buenos Aires Bueno Decide que no va A jugar D4 No abre la posición Y juega directamente Alfil B5 La Rosolimo Se enfrenta A la línea principal Con G6 Alfil por caballo Y alfil por caballo No es la más jugada Acá Bueno Un roque corto Es lo más frecuente Y alfil G7 Torre 1 Y solo cuando está La torre N1 Aquí las negras Pueden proponer Hacer un E5 O bien Bueno Jugar lo principal Que es jugar Caballo F6 O caballo H6 Que Bueno Si el caballo Este se desplaza acá Y se juega Con una especie De pequeña Ingresa O una especie De idea Alequinesca Pero con Con el caballo En C7 ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a jugar aquí La movida Alfil por caballo Toma de peón B Seguramente La captura de peón D Siempre va a ser mejor Porque esta produce El desarrollo rápido De las piezas ¿Vale? Entonces Bueno Juega esta movida D por B por Y aquí Fischer después De enroque Y alfil G7 Torre 1 E5 Espero que sea E5 Para plantear una idea Que hasta ese momento Es novedad Que nadie Nadie entendió mucho De que se trataba esto Pero Fischer Decide jugar Esta idea Un poco Volguizante Que hoy día Está presente En En casi todas Las partidas Donde se presenta Esta estructura Ya sea en el medio juego O en la fase de apertura Pero siempre hay que jugar Esta movida Que implica Un sacrificio de peón ¿Qué creen ustedes Que jugó Bobby Fischer aquí? Un sacrificio peón interesante A ver B4 B4 Muy bien B4 Peón por Jugamos A3 C5 Cambia peones Acá Y bueno C5 Si captura el peón Nos preguntábamos Mucho ¿Qué habrá querido hacer? Bueno Alfil por Y D6 Y bueno Acá Se puede abrir con D4 Y jugar un E5 después O sea por ejemplo esto Y acá Abriendo la posición Con todo Y se juega En una posición Estilo No sé Porque ambito Evans No sé Con el rey en el centro Es muy difícil Lidear contra este alfil Entonces bueno Spassky intenta No tener problemas De ataque Se cambia peón por peón Peón por peón Y ahora las blancas Abren el centro Con D4 Peón por Y alfil B2 Fíjense Lo deteriorada Que queda la estructura De las negras Y a D6 Cambia caballo Por D4 Dama D7 Parece ser que es La jugada posible Dama D7 Y aquí Vamos a ver aquí Cómo Andamos con esto A más D7 Caballo D2 Alfil B7 Y caballo C4 Entonces Bueno Sp Está un poquito Incrítico Y aquí Es donde juega Caballo H6 Y aquí Les voy a proponer Que calculemos Un poquitito Cómo debe jugar El Bando blanco En esta posición ¿Qué creen ustedes Que ha jugado Bobby Fischer? Caballo B5 Se ve Buena o no? Caballo B5 Se ve buena Claro Aquí tendríamos La primera jugada Candidata Habría que ver Qué pasa en Roque Nomás ¿No? Caballo B5 Yo me enrocaría Así al ojo No me atrevería Ni siquiera A pensar Capturar cosas Alfil Pornomas Y caballo Parte 6 Y tenemos El supercaballo Es verdad Es verdad Tenemos una Interesante Combinación Con la propuesta Caballo B5 Esa es entonces La que elegirías Tú Caballo B5 Sí La hago por lo menos Nacional Muy bien Caballo B5 Caballo B5 Está bien Creo que se ve buena ¿No? No sé si hay alguna Como observación Con respecto a esta jugada Lo que pasa es que Fischer va a elegir aquí una jugada ganadora Yo no sé cómo tipificar eso Cuando hay una jugada que es ganadora frente a una jugada que es simplemente buena No sé cómo calificarlas ¿Ya? Hay Claro Nicolás Dice caballo por D6 Y dama por D6 ¿Cuál sería la idea ahí? Porque es un poco así ¿Eh? Es un poco abriendo el centro y todo lo demás Prefe Sí, dígame Caballo B5 después Caballo B5 Claro Y cambiamos damas Está bien Creo que esta hay que dejarla para más adelante O sea Ese peón hay que dejarlo tranquilito aquí ¿Y Elías qué me dices tú? Eh Caballo B5 sirve Caballo B5 es la que jugó Caballo B5 Si Si la estaban pensando Bien Sí Porque ahora lo dejo O sea Lo dejo sin enroque O me como G7 Entonces Claro Estoy presionando todo Y si toma el caballo Creo que esto es perdedor Así directo Acá Bueno Esta po Alfil por G7 Ataco acá la torre y el caballo ¿Cierto? Perfecto Dígame Es que igual El caballo B5 Ataca el punto Ataca H6 G7 Y D6 Entonces Todo Todo al mismo tiempo Claro Eso es jugadaza Claro El único problema Es esta que jugó Spassky Que hay que tenerla calculada Muy bien Porque vean Mira que aquí juega Caballo por El Rey se movió Y Fischer juega Caballo por H6 Esto es para ver El nivel de cálculo Que tenía Bobby Fischer Es que es increíble ¿Verdad? Juega caballo por H6 Y acá Spassky juega F6 Entonces por aquí el caballo me está quedando un poquitín perdido Pero Fischer juega esta movida Caballo de F7 tocando la torre Entonces Dama por Torre por Y entonces Spassky aquí cree poder lidiar con esto Porque juego Rey es 7 Y pareciera ser que estos dos peones son muy peligrosos No sé si a ustedes les parece que sean peligrosos Pero a mí me darían demasiados sustos Que después de caballo por torre y torre por Este caballo no salga Y que estos peones empujen ¿Cierto? Pero aquí Bobby Fischer Lo tenía todo bajo control Caballo F7 ¿no? Caballo F7 Caballo F7 está bien Para sacar el caballo Yo creo que no te van a A inflar ahí Te movería la torre ¿no? Caballo F7 A ver déjame ver ahí De ahí caballo de H6 Caballo F7 Y torre B8 dice aquí El tarro Esa no se me ocurrió a mí Te la digo porque estaba en verde nomás Claro está difícil Por acá Pero bueno la idea es que no me arme resistencia ¿no? Entonces la jugada Se marcó también Nos delató un poquitito Que es este caballo F5 Hermosa jugada ¿Sí? El E5 No lo veo claro ¿Esta? Sí No tiene a fil por E5 Porque después de F4 Tendría que comer ahí nomás ¿no? Sí pero igual Podría venir F4 Claro Podríamos sacar el caballo Pero el problema son estos peones El problema No es que yo pueda comer El problema es que Qué tanto me liga los peones En el flanco de dama Entonces Veamos la jugada caballo F5 Que juega acá Miren Qué bonita Porque Toma toma Y el final que se viene ahora Es tremendo Porque si juego Entonces rey F7 Juego torre D7 Y Y bueno No puedo esconder el rey atrás ¿no? En el F8 Porque me pegan un jaque en la octava Y cae la torre Entonces tuve que jugar al fil de 5 Y acá pierdo la pareja de alfiles O sea Le quito el alfil Que ayuda a la coronación del peón Esa es la clave ¿Ya? Acá Y acá Ahora vamos a ver Cómo lucha la torre y el alfil Con estos dos peones Y cómo podemos ganar D7 Yo creo que Fischer Tiene todo calculado O sea Su nivel de cálculo Es superlativo Después de alfil C6 Cambia las torres Y Aquí hay un tema De que la torre contra el alfil Frena los peones Casi Casi siempre No importa que estos peones avancen Porque podemos Atacar los peones de esta forma ¿no? Torre B7 Alfil E8 Torre B7 Y aquí Entonces Fischer ha calculado Que se va a producir La entrega O la materialización Por la vía de Ganarle al alfil Con El rey y los peones Rey de 6 Para jugar Rey de 7 Y posteriormente Jugar acá Y ganarle con Esta Mayoría de peones En el flanco de rey Hermoso ¿Quién creería Que esto Está calculado Desde que Fischer hace la jugada Caballo F5 Yo creo que sí Está todo Todo bajo control Entonces Bueno Quería mostrarles un poco Del juego Esto también se puede Se puede aproximar Por intuición También se pueden Ir encajando Un poquitito Las jugadas en el puzzle A partir de De ir Descubriendo ¿Cierto? Pero caballo F5 Es la jugada Y hay que hacerla ¿Ya? O sea Junto con Calcular Acompañar El La osadía ¿Ya? Invitar a Cuando la posición Este madura Y uno Yo no crea firmemente Que la posición Exige o demanda Un sacrificio Encontrar Jugadas De este índole Aunque No sean 100% honestas Con el cálculo Sin posible